Hola amigos de AgroCatólica TV, estamos una vez más con nuestro programa. Adriana, algo me dice que el tema de hoy es de suma importancia y es aparte un tema muy interesante, porque beneficia a toda la familia. Así es Jonathan, hoy trataremos sobre la semilla de la quinoa que está presente en nuestra nutrición familiar y también en nuestra salud. Me interesa conocer mucho más al respecto. Para comenzar les comento que la quinoa es un cereal que contiene altos grados de calcio, magnesio, hierro, zinc, potasio e incluso complejo B, pero primero veamos los avances. Hoy en AgroCatólica TV hablaremos de la quinoa, aprendes sobre su cultivo, aporte nutricional y el por qué es tan apetecido internacionalmente. Además traemos a tu pantalla delicias hechas con quinoa que deberías consumir. ¡Comenzamos! Como vemos, AgroCatólica TV hoy día tiene un episodio cargado de información. Como ven, nuestro programa trata de la quinoa, una semilla muy importante en la dieta de los ecuatorianos y corresponde también a ser importante en su alimentación. Así es, es por ello que Producción ha preparado un reportaje para conocer las generalidades de esta planta tan importante. Veámoslo a continuación. La quinoa es uno de los granos más importantes de la región andina. Su origen se remonta a más de 5.000 años, fue el principal alimento dentro de las culturas precolombinas y se retoma a la actualidad, correspondiendo con las necesidades y requerimientos nutritivos del mundo moderno. La quinoa, también conocida como el cereal madre en la lengua quechua, fue el alimento básico de los incas durante miles de años, ligado y unido a su religión y su cultura. Con la llegada de los conquistadores, su cultivo fue sustituido por maíz y papas. La quinoa es técnicamente la semilla de una hierba, aunque es considerado un grano. La quinoa es una planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledonia, que normalmente alcanza una altura de 1 a 3 metros. Las hojas son anchas y polimorfas, con diferentes formas en la misma planta. El tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas, y puede tener ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las flores son pequeñas y carecen de pétalos, son hermafroditas y generalmente se autofecundan. El fruto es seco, y mide aproximadamente 2 milímetros de diámetro de 250 a 500 semillas por gramo. Rodeado por el cáliz, que es del mismo color que la planta, es considerado un grano sagrado por los pueblos originarios de los Andes, debido a sus exclusivas características nutricionales. Reportó para Agrocatólica TV, Irving Joel Campos. Hablamos de la quinoa y su acción profiláctica con el complejo B y la vitamina E. Jonathan, ¿sabías que la quinoa funciona como un excelente complemento alimenticio? Me parece increíble saberlo, ya quiero conocer más acerca de su composición química y su efecto en nuestro cuerpo. Para conocer cómo esta semilla opera químicamente en nuestro cuerpo, veámoslo a continuación. La quinoa, en la alimentación humana, es conocida como un práctico superalimento, debido a que su composición es nutricional, rica en aminoácidos esenciales, hidratos de carbono complejos, fibra y otros nutrientes que pasamos a detallar a continuación. Proteínas. La quinoa tiene un contenido variable en proteínas de alto valor biológico, que pueden oscilar entre el 14 y el 22% aproximadamente. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es considerada como el único alimento de origen vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales, siendo su balance superior a la del trigo, la cebada y la soya. Grasas. Su perfil es predominante insaturado. Aproximadamente la mitad de las grasas de la quinoa están compuestas por ácido linoleico, conocido como omega-6. Le sigue el ácido oleico, que es el ácido graso típico del aceite de oliva, en una proporción del 25% aproximadamente. El resto se reparte entre las grasas saturadas, palmítico principalmente, ácido alfa-linolénico, omega-3 y otros lípidos, siendo la quinoa en una alternativa más en el control del aumento del colesterol sanguíneo y la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vitaminas y minerales. Los estudios de composición nutricional de la quinoa han puesto de manifiesto un contenido superior en calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc, en comparación con muchos cereales, duplicando y triplicando a las cantidades presentes en el trigo y el arroz, por ejemplo. En cuanto a las vitaminas, la quinoa es buena fuente de vitamina E, Riboflavina B2 Y ácido fólico B9 Respecto al contenido de tiamina B1, es bastante similar al de los cereales y el de niacina B3 inferior a estos. Antinutrientes o compuestos no nutritivos. La quinoa posee, al igual que muchos otros alimentos, componentes que dificultan la absorción de algunos nutrientes. Es el caso de las saponinas, unos compuestos formados por lípidos y azúcares, con capacidad de retener minerales y disminuir la absorción de estos. Así pues, se puede concluir que la quinoa es un alimento que desde el punto de vista nutricional que aporta la salud, sin embargo, su mayor interés radica en la posibilidad de que poblaciones en vías de desarrollo puedan verse beneficiadas por el cultivo y consumo de quinoa, constituyendo un arma más para luchar contra el hambre y la desnutrición. Reportó para Agrocatólica TV, Irving Joel Campos. Y con ese reportaje terminamos el primer bloque. No olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba agrocatólica TV. Estamos en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Allí podrán sintonizar nuestro programa en los horarios que ustedes decidan. Adicional, podrán conocer qué productos son beneficiosos para nuestra salud. Es hora de irnos a una pausa. Estaremos aquí pronto. Manténgase en sintonía. ¿Sabías que la quinoa es un alimento inca? La quinoa es una planta andina. Su domesticación ocurre entre los años 3000 y 5000 a.C. Fue utilizada por las civilizaciones prehispánicas y a través de los incas su cultivo se propaga en todo su imperio. Y hoy es compartida al mundo una parte esencial de la gastronomía de los pueblos indígenas. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que la quinoa, aunque lo parece, no es un cereal? La quinoa está en la misma familia que las espinacas, la remolacha y la selga. Pero puede elaborarse con él. Harina, la cual no contiene gluten, por lo que está apta para celíacos, a diferencia del trigo o el maíz. Con esta harina se puede hacer carne vegetariana por su gran contenido proteínico. Estamos de vuelta, amigos de Agrocatólica TV. El día de hoy estamos hablando acerca de la quinoa. Adriana, ¿sabías que la quinoa es reconocida internacionalmente como un superalimento? Muy interesante, Jonathan. Y te cuento que debemos estar muy orgullosos de la quinoa ya que ha recibido reconocimientos a nivel internacional. ¡Veámoslo entonces! La quinoa es declarada por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como el alimento con el potencial de acabar con el hambre del mundo. En estos últimos años ha obtenido reconocimientos internacionales en países sudamericanos, de los cuales te detallaremos a continuación. Factoría Quinoa es una industrial ubicada en Colombia y Perú. Junto a su producto estrella, Quinoa Sur, ha sido destacada en varios medios de comunicación y eventos internacionales de alimentos por su gran aporte a la nutrición, su modelo de negocio y creatividad empresarial. Quinoa Sur fue reconocido como uno de los complementos nutricionales más innovadores en Cial París 2012 y como el producto más innovador en Cial Shanghai 2013. Asimismo, ganó el premio como Mejor Nuevo Complemento Dietario en la Expo East USA en 2013 y en mayo de 2014 fue galardonado como el mejor ingrediente por el premio de elección del editor Newb Hub durante la última feria Expo West in Geredia que tuvo lugar en Enheim, California, Estados Unidos. El producto Quinoa Mix desarrollada por la empresa Sociedad Agrícola Viru, Zapsa de Perú, fue reconocida por su impacto internacional y nutritivo. Obtuvo dos reconocimientos por la practicidad y alto nivel proteico, que en estos últimos años ha ingresado a las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos y Europa. Impacto internacional y productos alimenticios y nutricionales fueron los dos reconocimientos que recibió Zapsa en la categoría Productos Alimenticios y Nutricionales, los cuales fueron otorgados por la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC, que organizó el Premio Creatividad Empresarial 2015, en donde se reconoce a las innovaciones más notables de las empresas privadas e instituciones públicas del Perú. Es preciso mencionar que durante esta premiación, Sociedad Agrícola Viru también obtuvo el Premio Especial Mediana Empresa 2015 por sus innovaciones y el valor agregado de sus productos, que impactan de manera positiva en sus consumidores y clientes. Este producto a base de Quinoa ha logrado posicionarse en países como Dubái, Inglaterra, Suiza, Francia, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Reportó para Agrocatólica TV, Irving Joel Campos. Como vimos, la Quinoa es muy popular en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Su consumo ha sido histórico y universal. Claramente, la Quinoa puede emplearse en todo tipo de dietas. Para el deportista puede ser un alimento muy valioso, semejante a la avena, dada la presencia de minerales, proteínas complejas e hidratos de carbono. Así es, Adriana. Si ya salir a nuestras actividades diarias nos desgasta como si fuéramos deportistas, debemos de considerarla a la hora de alimentarnos mejor. Jonathan, me interesa mucho conocer sobre los cultivos de Quinoa en Latinoamérica, sobre todo porque en Ecuador se cultivan con frecuencia. Producción nos ha preparado un reportaje que trata sobre los cultivos de Quinoa en Latinoamérica. La Quinoa, originaria de los Andes, es un recurso alimentario natural de alto valor nutritivo, cuya importancia es cada vez más reconocida en la seguridad alimentaria, para las generaciones presentes y futuras. Los pueblos indígenas han mantenido controlado, protegido y preservado este cultivo alimentario, utilizando sus conocimientos y prácticas tradicionales. Es el único cultivo que se adapta a las características ambientales más secas de un país. El grano de oro, denominado así a la Quinoa, crece en medio de un clima adverso, escasas precipitaciones, heladas, sequías, se nutre de suelos muy susceptibles a la erosión hídrica y eólica, y con baja fertilidad natural, pero tiene un alto valor nutricional por su contenido de proteínas y aminoácidos, por encima de otros cereales como el trigo y el arroz. Las condiciones particulares de los suelos facilitan la liberación de nutrientes, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, azufre y otros para el cultivo de quinoa y su adecuado desarrollo. La quinoa puede encontrarse de forma nativa en todos los países de la región andina, desde Colombia hasta Argentina y el sur de Chile, con casi toda la producción en manos de pequeños agricultores y asociaciones. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el periodo de 1992 a 2010, la superficie cultivada y la producción total de quinoa se duplicó, e incluso se triplicó. Los mayores países productores de quinoa en la región andina y en el mundo son Perú y Bolivia. El año 2008, la producción de ambos países representó el 92% de la quinoa producida en el mundo. Más atrás se encuentran Ecuador y Argentina, totalizando cerca del 8% de volúmenes globales de producción. En los últimos años, la producción en la región andina fue de aproximadamente 70.000 toneladas. Esto se debe al reto de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar a la población mundial en el contexto del cambio climático. La quinoa es una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria. La producción sostenible de cultivos infrautilizados puede ayudar en los desafíos a los que se enfrenta el mundo moderno, aprovechando el conocimiento acumulado por nuestros antepasados y los pequeños agricultores familiares que actualmente son los principales productores de quinoa en Latinoamérica. Reportó para Agrocatólica TV, Irving Joel Campos. Estamos por irnos a una pausa. No se despeguen de nuestra pantalla. Estaremos de vuelta con más datos de la quinoa sobre cómo utilizarla en la cocina. Ya empezamos con el tema de la comida, Adriana, pero tienes razón. La quinoa tiene un sinfín de recetas que emplear y aportar salud. Pero no digamos más porque nos va a dar hambre. Mejor vamos al corte y volvemos. ¿Sabías que en los 90 la NASA estaba en busca de un alimento que pueda ser fácil de almacenar, cocinar y consumir y, por supuesto, tuviera un gran valor y variedad nutricional, razón por lo cual se incluyó a la quinoa para sus misiones espaciales de larga duración? Gracias por ver el video. ¿Sabías que la quinoa también puede ser empleada como medicina? Tomar pequeños sorbos de agua infusionada con quinoa pueden ejercer un efecto protector en el estómago, lo cual es muy beneficioso para la gastritis. También mejora el sistema inmune por su gran contenido de zinc. Además, con su harina y alcohol se pueden aplicar sobre torceduras y luxaciones por sus efectos desinflamatorios y cicatrizantes. Regresamos con su programa Agrocatólica TV y en este tercer bloque, Jonathan, ¿qué más tenemos? ¿Y qué crees, Adriana? Es hora de hablar de comida. Por eso, a continuación, veremos una receta con quinoa. En el siguiente reportaje, aprenderemos una receta sobre cómo hacer hamburguesas de quinoa con aguacate. Jonathan, ¿te gusta el aguacate? No me digas, yo sé que sí. Veámosla en la siguiente nota. Las mini hamburguesas en los últimos años han despuntado en los restaurantes de todo tipo, apuntando a una nueva moda. La mini hamburguesa es perfecta, no tiene ingredientes definitivos, salvo pan. Pues existen miles de formas de preparar una mini hamburguesa y cada uno tiene preferencias sobre qué ingredientes lleva esta, ya sea carne, pollo, pavo, vegetales, incluso pescado, y siempre son combinadas con ingredientes diversos. Pero el denominador común de todas ellas es el pan. Es un recurso aparentemente fácil para animar la oferta culinaria, pero no vale hacerlo de cualquier manera. Es por esto que queremos mostrarte una receta sencilla y rápida, para que prepares tus propias mini hamburguesas de quinoa con aguacate. Antes de comenzar, lo ideal sería que tuvieses un poco de quinoa cocida en la nevera. Si no es así, no te preocupes, te enseñaremos cómo preparar estas mini hamburguesas desde el principio. Ingredientes Un aguacate Un cuarto de taza de quinoa Media cebolla Medio limón Un pimiento verde picante O una guindilla Dos cucharadas de cilantro picado Un diente de ajo pequeño Pimienta negra Pan rallado Sal Aceite de oliva virgen extra Pancitos de mini hamburguesas Hojas verdes de tu preferencia Y tomate Preparación En primer lugar, cocinaremos la quinoa. Para ello, límpiela bien y cocínela en abundante agua durante al menos 10 o 12 minutos. Una vez cocida, enjuáguela de nuevo y escúrrala bien con un colador. Luego, tome el aguacate y saque toda la pulpa, desechando la pepa. Comience a machacar enérgicamente con un tenedor hasta conseguir una pasta. Pique la cebolla El pimiento verde al igual que el cilantro. Seguidamente, aderece esta mezcla con el diente de ajo muy bien picado y con un poco de pimienta y sal. Agregue la quinoa y mezcle hasta conseguir una masa homogénea. Añade un poco de pan rallado si fuese necesario para que su consistencia sea más densa. Después, con un poco de aceite en un sartén, cocine las mini hamburguesas por ambas caras, presionando suavemente a fuego medio hasta que estén bien doradas por ambos lados. Una vez listas, arme sus mini hamburguesas con los panecillos, el tomate, las hojas verdes y salsa de su preferencia. Ahora podremos disfrutar de estas deliciosas mini hamburguesas de quinoa y aguacate. Jonathan, después de ver esta receta, se me ocurrió preparar unas hamburguesas de quinoa. Yo no sé, Adriana, pero después del programa haré el intento y a ver qué tal me quedan. Por cierto, ¿también se pueden hacer cosas dulces? Dejaré que el siguiente reportaje te responda esa duda. El brownie se ha convertido en uno de los reyes indiscutibles de nuestra repostería. Y no solo por la enorme variedad que podemos encontrar, sino también por su versatilidad y facilidad de elaboración. El brownie de quinoa sin harina es una de las recetas más saludables que podemos preparar. Tiene una textura suave, cremosa y su sabor tradicional, sin perder ni uno de sus beneficios y sin necesidad de emplear harina. Al mismo tiempo, no se requieren muchos ingredientes para su preparación, por lo que los podrás tener perfectamente en casa o encontrarlos con facilidad. La quinoa está considerada como un superalimento, uno de los más completos que existen en la actualidad. Contiene todos los aminoácidos necesarios y esenciales para el ser humano y un excelente equilibrio en el porcentaje de proteínas, grasas y carbohidratos. Un ingrediente que cada vez se está volviendo más habitual en nuestra cocina y que es capaz de formar parte de recetas de este tipo. Ingredientes para su elaboración 1 taza de quinoa 1 taza y media de agua 2 cucharadas de cacao en polvo 2 huevos 2 cucharadas de aceite de coco 2 cucharadas de endulzante y 1 cucharada de polvo de hornear Preparación Precaliente el horno a 180 grados aproximadamente para tenerlo listo cuando introduzcamos el brownie. Lave la quinoa con abundante agua para su respectiva cocción. Mezcle todos los ingredientes y bata bien todo. Engrase un molde con aceite de coco y vierta la mezcla en el molde. Horne el brownie durante 25 minutos. Al sacar el brownie del horno, deje que se enfríe antes de desmoldarlo para que no se deshaga. Luego puede partirlo en varios pedazos a su elección. De esta manera podremos disfrutar de un delicioso y saludable brownie de quinoa. Reportó para Agrocatólica TV, Irving Joel Campos. Adriana, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero a ver, ¿quién hace el resumen del tema del día de hoy? Esta vez déjamelo a mí, Jonathan. En este episodio aprendimos las propiedades más importantes de la quinoa sobre su cultivo, sus reconocimientos internacionales y sus propiedades nutricionales. Además, dos de sus más populares recetas. Lastimosamente, el programa ha llegado a su fin. Esperamos que nuestros televidentes impulsen sus decisiones alimenticias con estas alternativas sanas y naturales que nunca están de más. Y esa es una de nuestras alternativas, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. No olviden vernos cada martes a las 20 horas 30 por su canal universitario. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!